Sí, bien, gracias por el contacto que establecemos ahora desde el municipio Valencia. Nos encontramos justamente en Eliseo Pedrohual. Acá hay al menos 10 mesas dispuestas para que 8.004 personas puedan ejercer su derecho al voto este domingo en las elecciones para consejos municipales. Les informamos que en el Consejo Municipal de Valencia se eligen 13 concejales. 10 de ellos se hacen de manera nominal y 3 por listas. Así mismo, la alcalde de Valencia, Alejandro Marvez, espera que vote mañana domingo a las 11 de la mañana en la Unidad Educativa Francisco Espejo. Por supuesto que estos y otros detalles se los vamos a estar informando a través de las pantallas de Globovisión, pero por ahora, amigos, el contacto lo vamos a devolver al estudio en Caracas. Adelante.